El 16 Indique, justificando cada caso Cuál es el cinefón que puede representar Un ando estacionario y cuál es no No hombre Pero esto hay que hacerlo ¿Qué o no? Nada, nada Eso no vale Pero esto reconoce la fórmula Creo que a partir de la fórmula de 2A Sí Vamos a ver ¿Cómo es la fórmula? La fórmula es seno de XT ¿No? No Seno de KX por coseno de WT ¿No? Vale, ¿cuál se parece? Esta se parece Esta no se parece Porque no tiene la T No Esta se parece Sí Esta se parece Si se parece Bueno, me falta la A Pero vamos La A es 1 Se parece Aquí tienes el seno de X K sería 1 Y W sería 5 Pues sí se parece Esta no porque está sumando Esta sí se parece 0 por 1,0 Esta sí Y esta no se parece ¿Sabes? Es que no hay que darle más hueco Aquí se lo veo Que lo veo ¿Cómo? ¿Ahora está tu padre de ver? Aquí estoy parada Para la que tú vas a estar ¿Sí?